Ofrenda Mariana En el momento en que el hermano sacerdote estaba celebrando la misa, es que yo me ponía en el corazón este canto, y yo me quedaba sorprendido porque yo decía, qué detalle Señor, me regales un canto para acompañarnos con María en este momento de la celebración, donde tú te vas a mostrar una vez más gloriosamente. Y recordé las palabras de San Luis María de Monfort que no hay que tener temor de hacer las cosas con María para Jesús, que no hay que tener decirle María préstame tu corazón para amar a Jesús y a mis hermanos. Este canto de Ofrenda Mariana es para compartirlo para la celebración eucarística. Con María te presentamos este pan, Señor. Con María te presentamos este vino, Señor. Con María te presentamos nuestro corazón, recíbelo, recíbelo. Con María te presentamos nuestro corazón, recíbelo. Recibelo, transfórmalo, con tu santidad, en tu cuerpo y sangre real. Transfórmalo, y con tu santidad, en tu cuerpo y sangre real. Y con él, transformalo. Y con él, nuestro corazón. Con María te presentamos este pan, Señor. Con María te presentamos este vino, Señor. Con María te presentamos nuestro corazón, recíbelo, recíbelo. Transfórmalo, transformalo. Transfórmalo, con tu santidad, en tu cuerpo y sangre real. Transfórmalo, y con tu santidad, en tu cuerpo y sangre real. Transfórmalo, y con él, nuestro corazón. 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 Transfórmalo, y con él, nuestro corazón.